Todo pasa en 24 horas. En prisión preventiva quedaron dos sujetos responsables de la muerte de otro individuo en el sector de Bramadero, en San Clemente. De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, sucedió el 17 de septiembre tras una discusión entre conocidos. Dos de ellos siguieron a la víctima y le dispararon, causándole la muerte. Ambos fueron formalizados. En prisión preventiva también quedaron tres individuos en Linares. Se les formalizó por la venta y distribución de drogas. En poder de los sujetos se encontraron, además, dinero en efectivo, un arma adaptada y municiones. En Chimbarongo y en buenas condiciones fue encontrada la adolescente que había desaparecido desde la Alameda de Curicó. La madre denunció que un ex pololo de la joven de 15 años se la había interceptado en la calle. Sin embargo, no se detuvo ni formalizó a persona alguna. Todos los antecedentes la PDI se los entregó al Ministerio Público. Todo pasa en 24 horas.